Buenos días. ¿Estás preparado, campeón? No me gustaría estar ahí ahora contigo para echarte una manita. No te entretengas mucho, ¿vale? Tienes hora y media para llegar a la clínica con el esperma. No tendrá cambios de 50. Es para un taxi que no nos tiene. Oye, perdona, pero no he encontrado... ¿Cuándo? ¿Qué más? ¿Qué hace? ¿Qué permite el...? Ramón, tú me liaste. Te pagué lo que dictaron las leyes. Pues yo las leyes me las paso por el forro de los cojones. La madre me lo parió. ¿En qué lío se ha metido usted ahora? Levanta las manos que las pueda ver. ¿Pero quién coño te crees que eres? ¿Bruce Willis? Como si no fuera suficiente el dolor de no poder ver a mi hijo. Desde que Heidi me dio la patada en el culo. Heidi es mi ex. Vive en Florencia, pero es sueca. Ya sé que da risa, que se llame Heidi, pero es lo que hay. Ah, no da risa. Hombre, un poco sí. Cariño, no sé dónde estás. Solo tenías que cascártela y meterla en un bote, joder. ¿Qué es esto? Es para mi mujer. Un regalo. ¿Esto es un regalo? ¿Es un regalo? Yo creo que deberíamos centrarnos en el tema del chaval. En Albert. ¿Ese quién es? Tu hijo. Walter. Walter, coño. Perdón. Tomás, tienes que hablar con tu hijo y no esperar a la siguiente postal. Nunca he hablado con él. No estarás a dieta, pero yo te voy a ver. Pues yo a ti no, fíjate. Mis espermatozoides son pocos y lentos. Demasiadas pajas, ¿no? Esto es de locos. ¡Tietos ahí! Ahora sí que me has traído. Los vecinos han oído los tiros. Cago en la puta que esto puede acabar en tragedia. ¿Hace mucho que tienes el restaurante? ¿Cuántos años? ¿Cinco? Más seis. Diez. Nueve. No sé, sí, qué más da.